Los benitojuarenses ya están hartos del mal gobierno de la actual administración y no están dispuestos a soportar tres años más de inseguridad, falta de servicios públicos y gastos desmedidos. Hemos visto cómo este gobierno de represión ha utilizado recursos públicos para amedrentar, intimidar, golpear y hasta avaliar a los ciudadanos. Claro ejemplo de ello es la noche del 9 de noviembre y las constantes denuncias contra los elementos policíacos, tanto como de seguridad pública como de tránsito. El gobierno de Mara Lezama se ha caracterizado por ser de puertas cerradas, un gobierno alejado de los ciudadanos, un gobierno que dista mucho de aquel que prometió en su campaña del 2018, un gobierno despilfarrador, un gobierno manchado de dolor y sangre, un gobierno alejado de la austeridad que pregona su líder moral. La deficiencia y la falta de transparencia son algunas de las características del gobierno de Mara Lezama, en el que se incrementó la nómina en los últimos meses. El personal que actualmente participa con ella en la campaña, pero que cobra en el ayuntamiento de Benito Juárez. Mara Lezama pasó de ser millonaria a multimillonaria en dos años, ocultando contratos comerciales realizados por adjudicación directa o por la vía del concurso de licitación. Es porque en ellos hay información valiosa que pone al descubierto que beneficia a empresas familiares, de amigos cercanos o peor aún que son compañías fachada o factureras para desviar el dinero del pueblo. Los benitojuarenses no son tontos, son sabios. Padecen a diario el abandono de las autoridades al verse amenazados por la inseguridad, por las calles oscuras y sucias, por caminos maltrechos, además de comerciantes, empresarios extorsionados por los fiscales de protección civil, tesorería y comercio para poder trabajar. Y se lo van a cobrar a Mara Lezama en las urnas el próximo 6 de junio. Gabriela Tinal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden seguirnos en nuestras a Mara Lezama. No se olviden seguirnos en nuestras urnas. No se olviden seguirnos en nuestras